GATON DAPOLE Bueno empezó en 2011 Alvia se le 17 Uy, salvó Alvia Ojalá que salga bueno, Anel Dale, dale Camille Dale, 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 si Dale, dale Bien Ahí están, que son de adelante Ahí no, pero bueno Esa culpa es mía Uh, cobró Fauci bien mía buena remera la de mía la saitana no sigo solo muslito que brava que es la nube la chiquitita bueno tiro libre sin carrera bien mía estamos al lado de la estación de floresta amigo mira se que tenía que ver patio bien rebote mía bien saca todo cuidado a ver qué a ver qué a ver qué palo mía mía a ver qué a ver qué a ver bien sofía 1 a 1 barrio presionar bien reno chile no 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 tocó pelota bueno cayó mal no 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 bien no 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 bien de pancita dale más reni bien reni ahí se la pide bien reni eh distancia uy no no rebote reni eh vuelvo en la cara le dio a la arquera está lastimada cerra Sofi si Sofi vos Sofi bien de la yara estátando ahí va ahí va dale rena pase 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 mira mira lupis patia gol bien 2 un al vea y un minuto vale Bien, buen control Reni, Reni Bien, Reni Pisa, 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 Reni Reni Pisa, Reni Pisa, Reni Pisa, Reni